Madrid, París, Barcelona, Quito, México, Nueva York, Suiza, Holanda, ¿no? África nos ha aplaudido, el Caribe nos ha aplaudido, República Dominicana, y entonces, una más. Una más. El público bogotano es un público cálido, es un público que los recibe con todo el cariño, es la segunda vez que están en este Festival Salsa al Parque, y en los 20 años, ¿cuál es el concepto que se llevan ustedes de este público? El concepto que te llevas del público de Salsa al Parque. Bogotá siempre ha sido y será una ciudad salsera, es una pregunta que la respuesta es siempre la misma. Nietzsche, Guayacán, la Salsa, Bogotá. Siempre Bogotá ha sido salsero y lo sigue siendo. Bueno, vamos a preguntas, inicia por favor. Gracias. Maestro Alexis, feliz noche. Nino, señores, feliz noche. Antes que todo, felicitaciones por esa presentación tan espectacular. Creo que más de 50 mil almas lo gozaron, lo vivieron, lo cantaron y siguen hablando de eso. Maestro, sin duda alguna acoso sexual, ha dado mucho de qué hablar. Los listados de las emisoras de música tropical, sí, pásenle el micrófono, la dan como una de las más importantes, las más sonadas, está rankeando dentro de las canciones más importantes en este año 2017, así a algunos no les guste. Pregunta, ¿por qué no la sonó? Bueno, es que muchas canciones se quedaron por fuera, no solamente acoso sexual, se quedó Mujer de Carne y Hueso, se quedó Torero, se quedó muchas, 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 muchas canciones se quedaron por fuera. No alcanzó el tiempo, ustedes vieron que a la orquesta básicamente la bajaron mientras el público pedía más. Eso es muy bonito, muy chévere que el público se quedó con ganas, pero no podíamos quedarnos en tarima. Ya iba acoso sexual. Bueno, buenas noches maestros, Vladimir Tropicana, Bogotá. Respecto a acoso sexual, hemos escuchado diferentes contradictores sobre el título de la canción, que de pronto el nombre no es el adecuado para una temática que afecta a nuestra sociedad. ¿Por qué, o sea, cómo responderle a esas personas que no están de acuerdo con el nombre acoso sexual, que de pronto es una temática en nuestra sociedad que nos ha flagelado durante mucho tiempo? Nosotros no podemos detenernos a darle gusto a gente que anda con complicaciones. La palabra acoso sexual es normal, ¿a quién le cae mal eso? Eso es normal. No nos vamos a detener, a darle explicaciones a los amargaos. Seguimos. Bueno maestro, buenas noches, ¿cómo están? Yoneo Arlince. Gracias a todos, a Einer, a todos un abrazo, muchas gracias. La gozamos, la pasamos muy bien. Bueno, viene algo espectacular que me contaron por ahí y es lo mejor de Guayacán. ¿Para cuándo dicen que vienen más o menos unas 50 canciones? Cuéntanos un poquito por ahí, a ver. Mucho chisme, no respondemos chisme, ya. No, 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 me lo contaron, me lo contaron. Es que va a ser una bomba. Todo lo de Guayacán es bomba, pero va a ser una bomba. Ya grabamos los primeros 25 años de historia musical, y tuvimos muchos intérpretes, ¿no? 25 intérpretes. Ahora vamos a completar. Guayacán tiene muchos éxitos. Canciones que la gente quiere volver a escuchar remasterizadas, que se quedaron por fuera, como amigo, como más que sexo. Y eso no le gusta a esos títulos, ¿cómo es que no le gusta que uno diga acoso sexual, más que sexo? Lo que hable es eso, y a todo el mundo le gusta. Bueno, estamos haciendo una compilación, se complican, estamos haciendo una compilación de las cosas bonitas de Guayacán, que se quedaron, entonces vamos a entregarle, yo creo que hasta más, ah, Amor a Cuentagota, la más bella, muchas cosas que no sé, Dormida en mi hamaca, Rey de Burlas. Vamos a completarle a los salseros esa colección. No me pregunten más por ella. Por ejemplo, me basta con tu sonrisa. A veces, no llores por él. Vamos a completarle esa colección. Dormí en mi hamaca. Se quedó mucho éxito. ¿Cuál? Mi billete. Mi billete. Claro. Bueno, muy bien. Ella quiere preguntar desde Uniminuto. Están tímidas. Bueno, muy buenas noches. Ángela Bocanegra, Uniminuto Radio, como lo acaba de decir. Ustedes dijeron ahorita en escena que volvían a Bogotá después de 30 años. Hay tensión de subirse a un escenario de pronto con tanta gente a esta hora, donde ustedes en efecto habían vuelto a donde empezaron aquí, a Bogotá. Es salsa al parque. Eso no te lo pueden responder ellos, porque ellos no estuvieron. Ellos no ven la diferencia. Exactamente, porque no estuvieron. Ellos deben sentirse la presión de traer una carga. Ah, bueno, tú quieres que yo te responda. Claro, echarlos al agua. Ok. No, pues la presión que podemos sentir es la misma desde que entramos a Guayacán. Es la responsabilidad de llevar este gran nombre a cuesta en este momento, como lo vieron en la camiseta a nuestra espalda. Esa es la misma responsabilidad. El público de salsa al parque es exclusivo, lo sabemos. Y, pues, bueno, esa responsabilidad de interpretar y de darle en el gusto de ellos es muy grande. La presión es la misma que sentimos en todos lados cuando cantamos con Guayacán. Muchísimas gracias. A ti. Gracias, buenas noches. Un saludo muy especial para Guayacán Orquesta. 30 años. Un aplauso para ellos. Por favor, bien lindo. A esta institución salsera nuestra, colombiana. Un saludo para cada uno de los miembros. Pregunta para el maestro Nino Caicedo. Bueno, ustedes han dejado España, se vinieron acá a Colombia de nuevo a organizar su sede. Donde tiene que ser, donde tienen que realmente estar en lo nuestro. Y de verdad que nos sentimos muy orgullosos. ¿Cuántas canciones ya lleva, tienen su haber, maestro? Y sigue componiéndole a Guayacán por siempre, por unos 30 años más. No las he contado, no sé realmente cuántas canciones se han hecho, se han escrito. Y claro, estamos para Guayacán, para ustedes, para Alegría, para la gente haciendo canciones, hasta que el Señor nos llame a presentar servicios. Estamos trabajando. Que no nos llame todavía. Por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Caterin Hernández de RCN Radio. Sin duda, pues es una transición de Guayacán Orquesta, como dicen, una generación nueva. ¿Cómo ha sido ese proceso también de cantantes que son muy jóvenes y decirle al mundo, aquí está Guayacán Orquesta y seguimos dando el mismo sonido que se hacían hace algunos años y que siguen generando éxitos como acoso sexual? El hombre que camina con el tiempo no envejece. Uno tiene que estarse renovando. No me puedo poner la camisa que tenía en el 2000, ahora en el 2017. Y el pantalón ese que salió bota ancha, bota campana en el 70, que usaban esos pantalones, ya no se usan. O sea, hay que estar con lo que está pasando. Hay que estar más dialéctico, más cambiante. Pues uno mantiene su estilo. Pero pensando en que hay que complacer las nuevas tendencias. Ejemplo, ahora hay una tendencia más de la música urbana en las nuevas generaciones. Entonces nosotros tenemos que tomar, no es que nos vamos a volver una orquesta urbana, no. Pero tomamos co-elementos de esas tendencias para tener ese color moderno sin perder la raíz. Entonces nosotros tenemos cantantes nuevos que pertenecen a la nueva generación para que Guayacán no se vea en la tarima como una orquesta, como otras que se ven como orquestas de unos viejitos que ya mascan el agua. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso hay que cuidarlo. Cuando yo ya me vea que no estoy en talla, yo me bajo de la tarima, no hay ningún problema. Ya hablan de... No. Van a decir, a Lessie ya masca el agua. Un aplauso para la nueva generación de Guayacán, por favor. Bueno, ok. Entonces, muchísimas gracias a todos. Ellos tienen que descansar, obviamente. Nos alegra mucho volverlos a ver nuevamente. Y felicitaciones. 20 años de Salsa al Parque. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.